Muy buenas, mi nombre es Samuel Solís y voy a hablaros de JSON API, cómo formatear tus datos en la respuesta JSON. Vamos a acabar ya con la eterna discusión sobre este punto. Soy desarrollador Drupal desde hace más de 8 años, miembro de la Asociación Española de Drupal y actualmente secretario, además entusiasta de software libre del desarrollo. Llevo mucho tiempo en esto y esta discusión sobre cómo formatear las respuestas JSON es muy habitual. El cliente, y cuando me refiero al cliente me refiero a la persona que consume esa API o a la aplicación que consume esa API y el servidor muchas veces tienen ciertas discrepancias sobre la paginación, la podemos poner así o la podemos poner asa o las referencias, las relaciones de una entidad con otra las podemos poner así o asa o por favor dame todos los datos de la referencia o dame solo una parte o dame los que yo quiero o en general cómo formateamos ese tipo de respuesta. ¿Cómo formatear contenido? ¿Qué datos devuelvo? ¿Cómo los devuelvo? ¿Qué hago con las imágenes? ¿Devuelvo siempre el link principal? Ese tipo de dudas quedan resueltas. ¿La paginación? ¿Qué es otro de los eternos puntos de conflicto? ¿Cómo sabemos cuándo no hay más páginas? ¿Cómo sabemos cuándo hemos acabado ya en un listado paginado de elementos de obtener contenido? Es decir, que ya ni más. O ¿Cómo construimos los links para acceder a la página anterior y a la página siguiente? Además es lo que comentamos sobre cómo formatear esas relaciones. Si un artículo lo ha hecho un usuario y yo obtengo el artículo ¿Qué datos doy de ese usuario? ¿Doy el nombre, el email, solo el identificador y te obligo a crear una segunda petición para obtener el usuario? Bien, para solucionar todas estas discrepancias nace la especificación JSON API. No es más que un corsé, una forma de hacer las cosas. Posiblemente no sea ni peor ni mejor que otras especificaciones que se puedan realizar. Sí que es cierto que tiene tiene muchas ventajas. Una de ellas, pues en primer lugar es que es estándar. Digo estándar entre comillas porque en realidad en ningún sitio pone que haya que usar esto, pero es muy usada. Por lo tanto es bastante bastante bueno porque si todos usamos lo mismo de cara a que cuando tengamos que cambiar de entorno o cambiar de aplicación vamos a conocer perfectamente la estructura de esa otra aplicación y cómo funciona su API porque funciona igual mientras siga la misma especificación. Además, si tú defines tu propia API y no sigues ninguna especificación puede ser que te encuentres problemas relacionados con cosas que no has planeado. Es decir, casuística que no has tenido en cuenta porque no has caído y eso es normal y eso nos ha pasado a todos. Imagínate que tienes que listar contenido y resulta que, bueno, pues cuando está funcionando tu API funciona bien pero llega un momento en el que tienes dos millones de contenidos y no has resuelto todavía cómo paginar. Pues en ese momento tienes que resolver a posteriori cómo haces la paginación porque obviamente una llamada con dos millones de datos no tiene sentido. Entonces, bueno, en general también nos ayuda a resolver problemas que aún no sabes que existen. Por lo tanto esto, todo esto nos ayuda a centrarnos en tu aplicación, en tu lógica de negocio y en cómo estructuras tu arquitectura de información y no en las menudeces de cómo formateo este campo, cómo formateo este otro o de qué manera pinto las relaciones. Todo eso lo pones en el estándar y además te ahorras una documentación extensiva de cómo tu API funciona. ¿Cómo funciona tu API? Pues así, siguiendo esta especificación que ya alguien ha escrito por mí. Entonces esas son las principales ventajas. Bien, bueno, pues si queréis vamos a echarle un vistazo a JSON-IPI a la especificación que está en la propia web. Si entramos en la web de JSON-IPI.org vemos que además de una pequeña descripción muy muy breve de qué es esto y de qué va, lo siguiente que tenemos ya es una respuesta a lo que sería una hipotética petición a un backend de artículos. Bien, lo primero que vemos es que está enlazando links, es decir, el primer resultado es enlaces con el que puedes continuar tu exploración de contenido en base al contenido que estás viendo. Vemos que lo primero es self, es decir, qué estás viendo, un enlace a sí mismo. Después hay uno de un enlace al siguiente artículo y un enlace a el último dentro de un listado. Página 10, página 11. Vamos al siguiente artículo, no, al siguiente página. Además, el siguiente item es data, que es donde está incluido la propia información del artículo que estamos viendo. Vemos que es un elemento de tipo artículo con ID1, con una serie de atributos, que en este caso solo tiene título. Todos los atributos que quisiésemos mostrar vendrían aquí listados. Luego, además de esos atributos, aparecen todas las relaciones. En este caso habla, por ejemplo, del autor y de los comentarios, de hecho. Ese autor te dice cuál es el enlace para obtener más información sobre el autor de este contenido. Y además te dice que ese autor es una relación que es con un elemento de tipo people, o sea, una persona, y con identificador 9. Por lo que si quisieses más información sobre ese elemento tendrías que hacer la petición. Y además te habla de cómo serían links para obtener los comentarios de este artículo. Y además te dice exactamente, oye, y estos comentarios son, bueno, y esta relación de tipo comments son data tipo comments y de 5 y otro de tipo comments y de 12. Bueno, así podríamos seguir con todas las relaciones de turno. En general, lo más importante es eso que comentábamos antes, de que se encarga de ponerte una forma de darle salida a tus datos de una manera más estándar y que solventa los problemas. Si queremos ahondar un poquito más en cómo tiene que ser esa respuesta, solo tenemos que pinchar en especificación y ir navegando a través de su especificación, propiamente dicha. Cómo obtener datos o cómo crear recursos o actualizar recursos, cómo es un objeto de tipo JSON API, etc. También podemos ver cómo esa especificación, la 1.0 o la que está por venir, que es la 1.1. Poco más, bueno, en general no vamos a ahondar más, pero si quieres olvidarte de tus problemas de cómo darle formato a tus datos, una muy buena manera es seguir una especificación que ya está muy bien pensada y estructurada como esta. Si quieres seguir aprendiendo un poquito más sobre JSON API, REST y Drupal y todo lo demás, solo necesitas seguir este libro.